hola a todos bienvenidos a una nueva serie mi nombre es atox y bueno después de mucho tiempo de esperar y demás vamos a volver a jugar kingdom of amalur reckoning pero no es kingdom of amalur reckoning no es kingdom of amalur re-reconing que es el remaster que sacaron hace poquito de este juego vale de este juego del 2000 ya del 2012 si no me equivoco vale que sacaron la generación anterior que nada es un juego que me gustó a mí me gustó mucho yo lo disfruté muchísimo las todas las veces que lo juez 3 que tenía sus cosas malas y tal pero desgraciadamente como y entró pero como si bueno como vino tiempo después de elder scroll 5 skyrim se quedó un poquito en la sombra vale así que nada se jodió vale pero bueno como digo sacaron un remaster hace poco imagino que quiere intentar relanzar la franquicia porque era que tenía la intención de hacer una saga así que han sacado este juego otra vez yo tenía muchas ganas de jugarlo lo compré de salida porque la verdad por 40 euros aunque es un juego que ya tengo y que haya jugado por 40 euros el juego con todos los dlc me parece bastante bien lo he visto un poquito no es un remaster bastante pobre vamos a decir no tiene mucho con respecto a la anterior pero hoy esperemos que tenga algo interesante vale hay una partida empezada no tiene nada pero bueno vamos a empezar una nueva partida la primera diferencia que es es que han añadido un nuevo nivel de dificultad que es muy difícil este juego es bastante fácil incluso si lo juegas en difícil llega un punto en el que es una playa vale bastante sencillo lo voy a poner muy difícil no sé qué va a pasar vale probablemente me den por todos lados al principio pero lo quiero probar vale el juego que cuando lo subí al canal no tuvo mucho éxito la verdad pero me da igual y no creo que lo vaya a tener ahora pero me da igual eso vale ahora hay que escuchar un poquito ahora hay que escuchar un poquito no lo suena y lo suena Visionario. Él tenía poder como nadie que hemos visto. Terrible y morto. Gadfló y sus seguidores, los Tuatha Déon, creyeron que un nuevo diario nacido en el norte, debajo de Gadfló's fortaleza de Amethon. En el nombre de ese diario, se marcharon a la guerra contra los jóvenes de Amalur. Contra una armada morta, no importa el poder de su diario, podríamos haber sido victoriosos. Pero los Fae son criaturas de magia, no obstáculos de la ley de la vida y de la muerte. Cada dos de los que han fallado en la batalla de nuevo, por los Fae no mataron a la muerte como nosotros. ¿Cómo podíamos estar ante esta fuerza? Por diez años, la guerra rara. los hombres de Alfar lucharon y murieron. Pero como nuestros números se desplazaron, sabíamos que era solo un tiempo. Nuestro suerte había sido escrito. Al menos, eso es lo que creíamos. Hasta que murieras. Vaya. Qué bien empieza el juego, eh. Esto, como digo, es un mundo fantástico, que tiene diferentes razas, ¿vale? Aparte de los humanos están los Alfar, que serían los elfos, ¿vale? Y los Zuata. No, los Zuata no, pero los Fae, que son seres como hadas, ¿no? Como seres mágicos. Que, como dicen, no pueden morir. Podrían haber hecho esto y ponerle el re-reconing ahí, pero bueno, sé que el re-reconing es más como una coña, ¿no? Para que sea más fácil de reconocer el juego. ¿Qué crees que este es? ¿Alfar? ¿Garan? Puede incluso ser un Jotun. Siempre una sorpresa, ¿eh, Garan? ¡Eso en el trabajo, chico! No importa lo que sea. El muerto es muerto. Y te agradezco por eso. Todo lo que hemos visto. Vaya y pulga la pieza, va a tener que estar en nuestro reporte, de una manera o de otra. Podemos elegir un Almain o un... Es que no me acuerdo. Pero bueno, básicamente es eso, ¿no? Podemos elegir entre dos tipos de humanos o dos tipos de elfos, ¿vale? Persuasión, trabajo sub-sabio... Da igual un poco quién elijas, ¿vale? Esto lo puedes ir cambiando más adelante. Antiguo y orgulloso de las tierras heladas, la danza de dicha divina, domina el viento... Son famosos por ser sofisticados estudiantes de la magia y la diplomacia. Bueno, que es un Docafar de esto. Salud y crítico. Esto me interesa, en verdad. Diabluras. Más daño de veneno y resistencia al veneno. Eso puede estar bien. Esto no lo voy a pillar porque lo de la... No sé cómo funcionará. Una de las cosas que más me decepcionó de Kingdom of Thrones en su momento fue que había un level cap muy bajo. Muy bajo en el sentido de que... La consola está a tope, tío. Estás vibrando un montón la Messi. Eso se va a notar. Lo siento. Bueno, pues una cosa... O sea, un level cap muy bajo. Y la verdad es que no... No esperarse un momentito. ¿Cómo lo digo? A ver, esperarse... ¡Ah, ya voy! Estaba cerrando la puerta. Que la deja abierta, no sé por qué. Y nada. Que yo esperaba que con los diferentes... O sea, que con los DLC se aumentara. Espero que la hayan aumentado en este juego. Si no, me voy a volver a decepcionar. Ni lo he mirado. ¿Vale? Pero bueno... El amor me gusta, ¿vale? Así que vamos a darle fuerte al amor. Además, más salud es menos morir. Y siempre viene bien. Vale. No hay mucho que elegir, la verdad. Sinceramente... ¿Se podría personalizar un poco más? Creo que sí. ¿Verdad? Sí. Eh... Por el lado. Este me mola. Ah, sí. Ahí está bien. Cejas. Deja el mismo, por favor. No me gusta esto. Esto está bien. Tatuajes. Este está bueno. El color me rima. Intensidad. Para la transparencia, para que no entendamos, ¿no? Así está bien. Vale. Cara. Esta está bien. Vale. Esta está bien. Vale. Vale. No hay mucha personalización. Tampoco influye mucho. Así que me vamos a dejar así. Tampoco. 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 Casa. Hemos nacido bajo una estrella de счастьse, esta uno. Claro, eh. ¿Algo más que necesitamos? Bueno, a menos que tú quieras llamarla. Creo que estamos terminados. La ponla con los otros. Bueno, gracias por ti, entonces. Buena suerte la próxima vez. Debería haberte roto bastantes huesos. Y el despertante tendría que haber sido bastante más doloroso y traumático de lo que ya es. Bastante asqueroso. No creo que pueda ya poder hacer la tutorial entera. No tengo tanto tiempo, pero bueno. En fin, además que eso nos va a llevar una hora por lo menos, seguro. No tengo ahora mismo tiempo para esto, pero bueno. Vamos a ver un poquito del juego. Echalo todo, ¿no? Que bueno, no habrá comido horas. Asumo. Estaba muerto. Es complicado, ¿no? La venía está... ¿La habéis visto? Se le ha salido el espíritu un momento y todo. Bueno, otra cosa que tiene nuevo este juego es, lo vais a ver ya mismo, que la cámara tiene tanto... Puedes seleccionar tanto el campo de visión, ¿vale? Si lo cambiamos, ¿veis? O sea, nos alejamos un montón. No solo eso. Esto no lo tenía... Como digo, esto no lo tenía el anterior. Hubiera estado bien que tuviera más opciones gráficas, además. Pero bueno. Podemos cambiar la altura. Ojo atento, ¿vale? Vale. Parece sutil, pero bueno. Y nada, podemos ponerlo a una distancia bastante considerable. Lo cual está bastante bien. Aunque el juego está más pensado para jugarlo más de cerquita, la verdad. Sinceramente. Pero oye, si quieres ver más del juego... Bueno, eso. ¿Vale? Yo le voy a dejar esto... Mira, esto sería predeterminado. ¿Vale? Vale. Que está bastante bien, pero bueno. Siempre un poquito más. Me han cambiado el sonido. No, el sonido no me lo han dejado. Esto está bien. Podemos aumentar el FOB, el fill of view, ¿vale? El campo de visión. Aunque a mí normalmente me marea tener esto bastante alto. Notas en la verdad. ¿Vale? Creo que lo mejor sería alejar. Y aumentar esto un poco. El foco del enemigo. No entiendo eso. Bueno, hasta el momento lo vamos a dejar así. Venga. Hasta luego. Espada. Inventario. Arma. Principal. Oh, Dios. No tengo nada más, ¿no? Ah, bueno, sí. Y nada, es lo que digo. En teoría. Como digo, el juego decía en que tenía diferentes... Algunas mecánicas cambiadas. Algunas muy drásticas, pero bueno. No sé si se refería a la... No sé si se refería a la... Al cambio de dificultad, ¿vale? O algo más. Pero bueno. Como digo. No lo sé. Debería de mirarlo e informarme un poco, porque... Como hace un tiempecillo que no juego... La verdad es que... Debería informarme. ¡Vale, por favor, ayúdame! ¡Pero, por favor! ¡Pero, por favor! No importa. ¡Y todos morirán! No vea la diferencia con las putas ratas, ¿eh? Vamos, de verdad. ¡Ach! ¡Ach! Madre mía, compañero, ¿eh? ¡Wow! ¡Qué ganes! Madre mía, compañero, marias. Oh, gracias. 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 Si te hubieras llegado, ¡parece! ¡Ach! ¡Lo ha visto! ¡Lo funcionó! ¡Aquí se funcionó! ¡Lo funcionó! ¡Estás vivo! ¡Es vivo! ¡Es vivo! ¡No, no! ¡No, claro! ¡No! 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 ¡Oh! El Cielo de Souls es el trabajo de su vida. Los dos autores vienen a los niveles bajos. Si nos aceleramos, deberíamos ser capaces de golpearlos a la cima. Pueden ayudarte a mantenerte seguros por lo largo de los pies. Ahora, ¡vamos a ir! Será en su estudio en el flujo de la torre. Al menos, espero que esté ahí. Déjame obtener esta puerta. Vale, eh... Maravilloso. Eh, espera, hombre. Obviamente. Otras... Acá estamos, ¿no? Eh... Consumible. Esto se podía, sí. Barra de objeto. Correcto. Bien. Ah, vale. Esto es lo que están después. Nuestra gran invención. El Cielo de Souls. Imagina un fin a la guerra. Un fin a la muerte. ¿Qué? Hombre, no empieza muy bien el juego. Si me hacéis estas cosas, ¿vale? Y ya está. Y ahora hay pozo de alma. Baratá. Estás en una de las habitaciones. Vea si puedes encontrar algo útil. Vale, vente. Pudo, vale. 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 ¿Esto es? Eh... Aquí para la escuda. Eh... Ajeta... ¿Esto? No. ¡Más para ofrecer! ¡Oh, no! ¡No! ¿Cómo se bloqueaba a un enemigo? No, 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 no. ¡Uy! ¡Casi! ¡Ah! Bueno, de momento, difícil no es la palabra que define este juego. Solamente en la tutorial, pero bueno... No sería la primera vez que... Que me matan en la tutorial, la verdad. Así que, yo que sé. Vamos hacia lo del... ...arma secundaria. ¡Oh! ¡Oh! Perfecto. ¿Oye? ¡Ahí! ¡Oye! Disparados están Vale, ahora que A mi me gusta mucho el uso de las armas La verdad Las mecánicas, el combate Está muy entretenido en este juego Bastante más que Skyrim, la verdad Porque puedes combinar Puedes combinar diferentes tipos de armas Hacer combinaciones de ataques Vaya, lo fuerte soy, ¿no? ¿Algo más? El tema de las armaduras Es prácticamente infinito, ¿vale? Te pueden salir muchísimas cosas Puedes forjar muchísimas cosas diferentes Yo que sé, tiene muchas mecánicas Que están muy bien Esto me gusta Por ejemplo, yo tengo de secundaria Ahora mismo el arco Pero yo puedo poner las dagas Y atacar con spade y con dagas No es muy práctico No es muy práctico por lo general Pero bueno Hay también diferentes tiers de armaduras Dos, tres en verdad Uno para cada... Para cada... Tienes más allá Más allá abajo Si puedas acercarlas con tus dagas Debes ser capaz de terminar Más rápido y tranquilo ¿Cómo es? R1, tío Que es control Es más raro, de verdad Las espadas faze Sí, pero las espadas faze Es un... Una puta mierda Me ha visto Creo que sí que me ha visto ¿Está muerto? No, no capaz Se murieron todos ¿Qué tal? Dinero Mazúa ¿Algo más por aquí? Debería de curarme ¿Algo más por aquí? Casi... Los bosques Solo responden En la presencia de magia Quizás Tiene más Que lo más Debería de ver ¡Ah! Tengo raro Y ya está ¡Incredible! ¿Qué eres? ¡Tara! ¡Ah! 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 No me gusta la cámara, tío Es demasiado sensible Para mi gusto, digo Yo espero que Poner la dificultad muy difícil Me cuente como difícil Para el trofeo que hay Porque ¿Dónde sería? Controles Más que nada porque Mejor Porque No me importaría Sacarme el platino de este juego Que ya lo tengo en consola Pero bueno, en consola En PS3, pero bueno No me importaría sacármelo Otra vez, que te lo voy a sacar de una sola vez ¡Oh, no! ¡No! ¡Loco! ¡Vulnerable! ¡No te acaso! Bitones desgastados Estos son armadura mágica Así que tampoco vamos a hacer mucho Con esto ahora mismo No me interesa para lo que es la tutorial Un báculo Bueno, lo vamos a probar ¡No me interesa! ¡No te acenéreo! ¿Para que podemos usar ese tropón Para acojar un camino No más, ¡no! ¡Ecachar Award! ¡Ecachar! ¡No! 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 Ok. ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale! Maravilloso ¿Algo más? Se me ha... Ahora acostúmbrate a los controles otra vez, tío La verdad Me pasa siempre en todos los juegos, tío De verdad ¿Cómo? Que no te roben Que no te roben Cero dudas sobre mis habilidades místicas No me metas prisa, no me metas prisa, enano La verdad es que el X para correr es bastante molesto Pero bueno Y el LR1 sigilo No sé si eso lo voy a poder cambiar ahora Es que siempre me pasa igual Digo, eh, lo voy a cambiar Y al final no lo cambio Modo ZARBA Capacidades Espera Me pone configuración por defecto Digo, vale ¿Puedo cambiar la configuración por defecto o no? No parece que me dejen No, no parece que me dejen ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, hombre? Ah, ella se salió de la vaga. Ah, armadura tarde. Nada protege bastante como las leyes de metal impervioso. Esto, asegúrate de elegir. Puedes guardar a los dos autores aquí. Supongo que estos pueden ayudar. Si los dos autores se realiza lo que eres, los necesitarás. Jalo metálico. ¿Puedo luchar contigo? Bueno. No podemos resucitar de ser matados. Tu prueba de que el... ¡Para seguir adelante por el topo de la vaga! ¡Huels estará allí en su estudio! ¡Veo a ti en el exterior! Una forma de... de compensar la capacidad de los Tuata de... para... para regenerar... para revivir, vaya. Y por eso investigaron el Pozo de Alma, ¿vale? El Pozo de Alma. Una simple caja, fría de tu cuerpo y la mente. Es por eso los mayores lo prefieren. Ya, ya lo sé. No hace falta. O sea, tú puedes ir con armadura pesada y lanzar magia y a tomar por culo, ¿sabes? Que está bastante bien. A ver, voy a poner esto. En secundario me voy a poner... Me voy a dejar el arco. Nunca se sabe cuándo hace falta. Armadura. A ver, ¿qué tengo? La diferencia de la armadura mediana... refuerza el daño crítico y es... el tema de ladrones, ¿no? La... coraza o la armadura pesada. No sé si había un sitio donde te lo marcaban, ¿no era? Eso. Mejora la defensa. Está hecha para los guerreros. Y las túnicas. Mejora la regeneración de maná. Las habilidades mágicas. ¿Ve? Básicamente. Y de nuevo, puedes usar cualquier combinación. Pero ahora mismo, como digo, estamos en la tutorial. Y me interesa... eh... mejorar. O sea, me interesa sobrevivir. Así que... Vamos a quedarnos con lo que tenemos. Wow, wow, wow. Ya. Estaba por aquí, ¿no? El otro. El Hiruch. Ah, bueno. Claro, ¿no? Y nada. Lo mismo en la tutorial. Es más corto de lo que pensaba. Pero bueno. Hecho. Te es, ¿no? El Famorous. Un poco, me te lo comes compañera. No puedo tocar nada. El bueno de los seres, la corrupción de la inmortalidad. Y tú, eres mi primer suceso. Si solo teníamos el tiempo, hay tantas cosas que podríamos aprender de uno a otro. Tienes mucho que explicar ahora mismo. Los Tawato han llegado a parar de parar mi trabajo, pero no creo que saben de ti. No todavía. Lo importante es que te salgan de aquí seguros. Eres el único provecho de lo que hemos logrado aquí. Me quedaré y lucharé. No, eres demasiado importante. No tenemos tiempo, pero voy a divagar un poco, ¿vale? Me quedaré. Me quedaré. Señor, 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 señor Hughes, los Tawato han llegado a la tierra que está dentro de ellos. No, tenemos que sacarte de aquí ahora, rápido. Seguid el camino a la ciudad de Gorrhards, encontre a Agath. Es un amigo y puede ser capaz de ayudarte. No importa lo que más. No, no, no. Estás vivo. Tranquilo, tengo el poder del respawn. ¡Míralo, míralo! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Maravilloso. Otra vez Y eso, la verdad es que el juego introduce muchas mecánicas Con las que puede usar, no no usar Que están muy bien También quiere ser Puedes ir a sigilo, sin problema Todavía no habéis visto Los árboles de habilidades y demás No me digas, ¿en serio? Las ramas de habilidades Y los hilos, obviamente Tendría que haber usado ¿Cómo? ¿Había mejores combos? Es que no recuerdo Una yendo 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 Eso parece A ver si ve algo Hay algo por aquí Me ha dejado Subirá Nada, ganzúa Pensaba que no llegaríamos a salir Pero ¡Suscribete! ¡Te he dejado! ¡Suscribete! ¡Se unirá la torre! ¡Suscribete! Oh no ¡Oh no! Esto es más complicado Aquí ya se puede la cosa Poner un poco tensa ¿No? No puedo quitar a estos mierdas del medio-alte, eh. ¡Ah! Me ha tirado tropezado, ¿no? ¡Hijo de puta! ¿Oye? ¡Joder, compañero! ¡Espérate, loco! ¡Avisas cuando vayas a hacer esto! ¡Toma! ¡Resistencia! ¡Oh, biches flash! Vale, voy a probar. No sé si el fuego le va a hacer algo. No sé si el fuego le va a hacer algo. Pero bueno, daño... ...así... también. Y esto, aunque sea resistente... No sé si el fuego le va a hacer algo. No sé si el fuego le va a hacer algo. Pero... le voy haciendo... le hago más daño, ¿no? ¡No sé si el fuego le va a hacer algo, ya no sé si el fuego le va a hacer algo. ¡Adiós! ¡Adiós! estás en la mierda compañero estás en la mierda estás visto con una como esta ahhh 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 ¡Ah! ¡Ah! Pero... Me he movido, ¿eh? Pero he rodado, pero... No sé de qué no he rodado. Lo voy a tener que cargar otra vez. ¿Lo veis? Es que lo que decía. Es que morir en la tutorial... Si yo no muero en una tutorial... No me quedo tranquilo, coño. ¡Ah! No me quedo. ¡Ah! 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 ¡No! ¡No! ¡Que no vaya! ¡Mata! ¡Loco! ¡Mira! ¡Mira! ¡No me ha dado! ¡Ah! ¡Mira! 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 ¡Joder! Estaba esquivando, ¿eh? Es que también te da... Te da más tiempo de reacción el de esto que el báculo, ¿eh? ¡Doras, señor! ¡Vale, vale! ¡Ajá! ¡No! ¡Au! ¿Eh? Así... ¡Loco! Como estaba en la tutorial lo de... Lo de la poción de maná, no me salía la opción de... O sea, no podía usar una poción normal. ¡No! 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 Tío los fragmentos Maravilloso También hay Sé que en el pueblo primero este Hay un cofre de recompensas Que en teoría te lo dan por los DLC y demás Así que asumo Que ahora debería haber bastantes cosas en ese cofre Al tener todos los DLCs Yo en PS3 solo tenía un DLC Que venía con el pase online del juego Es gracioso eso Es una cosa que no lo sabéis Imagino que sí La mayoría jugaríais en la generación anterior Pero algunos juegos Por lo menos en PS3 En Xbox ya no sé Empezaron a sacar algo que se llamaba Pase online Que era un código de descarga Que venía con los juegos Que si introducías ese código Se habilitaba el modo online Para poder jugar multijugador Eso lo descartaron Al tiempo Claro eso Evitaba la reventa de los juegos La venta de segunda mano Porque los códigos se gastaban Que luego lo podías comprar Pero bueno Sabes lo que quiero decir No funcionó mucho eso Así que Pues mira Pero este juego es gracioso Porque este juego Que no tiene modo online De ningún tipo Tenía un pase online La cosa es que el pase online Traía un DLC consigo Y ese es el único Que pude jugar Y eso Me ha subido el nivel Primero tenemos Para elegir esto Las habilidades De campo Básicamente Herrería Es de las más importantes Aparte Hay diferentes hitos Que no sé si Bueno bien A ver Herrería es importante Pero Disipación Y abrir cerrojos También Vale Por lo mismo Que en Skyrim Porque a medida Que vayamos encontrando Bueno y esto también Yo que sé Todo es importante Pero a medida Que vayamos encontrando Cosas Cerrojos Sabía que hacía Los fragmentos ¿No? Aparece un fragmento De mayor calidad Más a menudo Esto tiene que ver Con los fragmentos Mágicos Como el de antes Que hemos visto ¿No? Esto la verdad Es que no sé Si influye Los hitos Estos ¿Vale? Lo que ponen hitos No sé si influye La Tu raza O algo O son así siempre La verdad es que no lo sé Pero bueno En fin Vamos a elegir algo Vamos a elegir Encuentras Eso está bien También Vale Eso es la opción normal ¿No? No sé si Es que de nuevo Ya tené que mirar No quería spoilearme Quería descubrir Las sorpresas Las novedades Por mi cuenta Que van a ser cuatro Yo lo sé Y ni eso a lo mejor Pero Pero bueno Que Eso Me había entendido ¿No? Vale Confirmamos Y ahora tenemos aquí ¿Veis? Tenemos Tres puntos disponibles Que podemos gastar En cualquiera de las Tres ramas de habilidades Poder Pericia O magia Puedes hacer una combinación Como quieras ¿Vale? Lo normal es Elegir un tipo de arma ¿Vale? Un tipo de arma principal Un tipo de arma secundaria Que aquí no son nada sutiles La pericia tiene Arma principal Por así decirlo Dagas Arma secundaria Arcos ¿Vale? La magia tiene Cetros Y Báculos Bueno Cetros es como Arma a distancia De Lanza fuego Ahí Piño Un piño ¿Vale? Tienes báculos Y esto Y en poder Tienes espadas O Martillos ¿Vale? Que son bastante Interesantes Los martillos Pero bueno Tenemos aquí Algunas habilidades Vamos a ver En magia Tenemos esto solamente ¿Esto qué es? Reduce el coste De los Cetros En lugar de un 5% Ajá Vale Voy a pillar Un punto en dagas ¿Esto qué es? Esto es de sigilo ¿No? Desbloquea nuevos ataques sigilosos Con dagas y espadas Que pueden meter a instante enemigos Daño crítico Al destacar enemigos Descuidados Estando en sigilo Voy a poner algún punto Me interesa hacer una mezcla De las tres ¿Vale? Voy a pillar el arpón Que me gusta mucho Y vamos a pillar en magia Yo que sé ¿Esto? ¿Por qué no? Y ya está Ya veréis por qué Me interesa algo mediano Algo mediano ¿Veis como hay diferentes movimientos? Yo lo sabía Pues ahora mismo Ah, mandobles ahí también ¿Vale? ¿Entonces qué armas hay? O sea, espadas De pericia y dagas Arcos largos O espadas FAE Que la verdad es que No me gustan demasiado Pero bueno Mareo un poco Y aquí tenemos Fáculos Cetros Ah, y los chakras Vale, los chakras molan Los chakras están bastante ahí Son armas mágicas Ah, que mola Yo lo sabía Pues eso Eh Y ya está Tenemos el arpón este Que está bastante bien Que me ha equipado, ¿no? Sí Bueno, pues nada Lo vamos a dejar por aquí Me ha equipado las dagas Las dagas de mierda, pero Dagas O sea, a fin de cuentas Objeto Maravilloso Es medio que sé Me gustan las dagas Oye Eh No sé si tengo que hablar No tengo que hablar con estos Pero bueno Os lo he dicho Los dejamos por aquí ¿Vale? Y ya ¿Esto es? A ver Está en el interior Seguro que sea así Lo voy a pegar a mí también Obviamente No, no Esto es el Esto es el auto guardado Ah, bueno Está la 40 minutazos Bueno, pues está bastante bien En fin Espero que os haya gustado el vídeo Un saludo a todos Muchas gracias Y nos vemos en el próximo Y nos vemos en el próximo ¡Suscríbete al canal!